Música Creemos que es una utilización casi mafiosa de las herramientas que tienen los entes públicos para presionarnos con este asunto. Es un monopolio político. Ha jugado como un elemento de chantaje. La democracia municipal, la autonomía, la soberanía municipal, la aplasta, la aniquila. Estuvimos a punto de no tener una gota de agua. El abandono absoluto de los recursos hídricos municipales. Música 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 Música